ok este es el vídeo 191 del curso de flet podemos seguir adelante en este vídeo nos concentraremos en reproducir básicamente en entender el código que permite crear estas aplicaciones para guardar un archivo para abrir un directorio seleccionar múltiples archivos y también el código para este programa esta aplicación que permite subir varios archivos entonces hagamos lo siguiente el código fuente de esta demostración se puede abrir desde este enlace aquí está vale entonces aquí sería la demostración de mod 02 y listo aquí lo que debemos hacer es importar flet con este alias importamos todo y bueno lo que haremos aquí es esto crear la función main coloquemos un título luego viene la función pic files result que básicamente muestra el texto de los archivos seleccionados entonces esta parte si la copio y renombramos la variable esta es sería este objeto pic files dialog fpk selector archivos necesitamos la función que permite responder a la operación de guardar un archivo de 6 file es un parámetro es un parámetro es un objeto de la clase file pique result event entonces qué ocurre aquí en 6 file pat es básicamente una variable entonces aquí sería archivo guardado creemos estas dos estas dos variables listo esta la vamos a llamar file es un objeto file pique fpk es un objeto file pique fpk guardar archivo y este label lo dejamos de esta manera lbl archivo guardado sigue la función get directory result en este caso tenemos el valor para un label para un text y la actualización entonces copiaré esto entonces que viene aquí lbl tan con eso resolvemos este caso ahí ya está fpk selector archivos aquí voy a escribir fpk y el segundo es este básicamente quedan sobre la superficie de la página digamos es una superficie oculta y después agregamos tres botones esos tres botones el primero es para seleccionar archivos el segundo para guardar y el tercero para abrir un directorio para agilizar un poco copiaré y pegaré esto ahí sencillamente se crean objetos de tipo de tipo de tipo elevated button que se agregan a una fila y que básicamente disparan las acciones correspondientes este primero fpk selector archivos permite seleccionar uno más archivos fpk este es el de guardar este es el de guardar selected files es el de archivos seleccionados lbl archivo guardado y aquí sería fpk directory dialog falta un label el de directorio seleccionado después de este código básicamente podríamos ejecutar la aplicación demo 02 esperemos un segundo y ahí está la interfaz pic files entonces podemos seleccionar varios archivos aparecen los nombres de los archivos seleccionados ahí al lado al lado del botón sobre un label cuando damos clic en guardar podríamos decir aquí a ver estamos en dentro de controls en file nos metemos a utility file picker escribamos aquí archivo demo ese archivo se crea no sencillamente lo omite porque no hay contenido y open directory podemos seleccionar esta carpeta y ahí nos dice cancelado pero si la seleccionamos escojamos la de navigation no pasa nada sencillamente dice cancel a ver a ver a ver está lbl lbl archivo guardado lbl directorio listo seleccionamos cualquier carpeta sigue diciendo cancelado porque que directory result si no hay archivos seguramente podría ser que files no represente carpeta entonces va a mostrar cancel revisar el código aquí a ver que a spot la ruta entonces entonces la expresión aquí cambia en el evento cuando se detecta cuando se detecta la selección de archivos listo entonces open directory metámonos aquí a utility file picker select folder esa es la ruta de la carpeta que seleccionamos listo ok el otro ejemplo el otro ejemplo es este es relativamente corto antes de avanzar un cómic que diga aquí opciones de selección guardado y guardado de archivos así está bien necesitamos crear otro archivo python en la carpeta file picker de demo 03 escribamos aquí subir archivos punto py entonces desde typing importamos dict un diccionario especial desde flet y decimos import flet as flt importamos todos los elementos desde el módulo flet listo punto title puede ser es el título y ya después viene este código y copiaré esto y básicamente lo primero es crear un diccionario donde las llaves son de tipo string y los valores son objetos progres ring que son componentes que permiten mostrar barras de progreso entonces aquí tendríamos la referencia a una columna que básicamente contiene archivos y este es el botón que permite realizar la subida vale copiaré esto este es el evento que responde a la operación de selección de archivos ok aquí viene el progres ring el update de la página a medida que se vayan subiendo los archivos y esta es la función que muestra va actualizando el progreso para el archivo actual ok que más tenemos aquí creamos el objeto un objeto file picker y la función de subida de archivos y la agregación de ese selector sobre el overlay y esta función esta función realiza la subida de archivos utilizando un objeto file picker upload file toma el nombre del archivo y la url en donde se debe almacenar este 600 a ver que está la en el momento en que expira son 10 minutos 600 segundos y después agregamos dos botones uno para abrir una carpeta y otro para realizar la subida es esto selección de archivos y el botón para subirlos es lo que pasa ahí podríamos ejecutar esta aplicación escribamos acá demo 0 3 aparece la ventana seleccionemos estos cuatro archivos open y los subimos bueno aquí hay un problema dice que es la url porque se produce ese problema socket con nexión south necesitamos configurar algo aquí properties a ver a ver seleccionaré otros archivos digamos eh esto subir y nuevamente se produce ese error como debe ser la ejecución básicamente debemos indicar la carpeta de subida sería aquí upload quizás esa carpeta se cree de manera manual entonces a ver seleccionaré Ascii table us ascii table y este no esos dos y le damos subir sin embargo no realizan la subida que podrá ocurrir aquí a ver qué estará ocurriendo Upload Este archivo está aquí Upload Demo 01 Este es otro caso GetUploadURL Reiniciaré la aplicación Seleccionemos este que dice copia Y se produce otra vez el mismo problema Hagamos lo siguiente Ejecutaré Quizás es porque Esa carpeta no existe A ver En ningún lugar Se ha creado Upload No, no aparece Así Busquemos de esta manera No, no existe Esa carpeta Hagamos lo siguiente Aquí en file picker Creemos una carpeta que se llame Upload Y nuevamente Ejecutamos Ok ASCII table Y este Subir Un supported command get UploadURL Que pasa Si la aplicación La ejecutamos En modo Escritorio View Así Modo Modo web Aquí está Ahora si se subieron Donde quedan los archivos Quedan aquí En outbloods Son esas Son esos dos archivos El primero es una Eh Tabla De ASCII Y el otro es un fondo Una imagen de fondo Es esta Listo Así quedó resuelto Podemos hacer un cómic De estas operaciones Aquí en github desktop Escribamos Selección Y subida De archivos A una carpeta Control enter Control p Continuaremos En el siguiente Vídeo Vídeo